Empezó a las 4 de la mañana aproximadamente, sumado al temporal, así que bueno, fue una... En realidad todo el día de ayer fue bastante complicado, pero sí se agravó con este tema del accidente que hubo, porque los 5 ocupantes en el accidente ingresaron al hospital. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos podés comentar de estos 5 personas que ingresaron en la madrugada de hoy tras volcar en una camioneta? Mira, como los detalles ya te lo pasó, bomberos, lo que sí queda después de todo el proceso y el trabajo, lo que queda a esta hora de la mañana es que los 5 ocupantes están, están internados en el hospital, pero bueno, las que están un poquito más complicadas, que ninguno corre riesgo su vida, gracias a Dios, es la pacientita Lidia Huinka, de 72 años, que sí tiene una fractura de fémur en su pierna derecha, que ya van a necesitar una intervención quirúrgica, y nosotros de nuestro hospital ya hicimos la contención, que eso significa que ya le puso el 10 o el doctor que estuvo trabajándolo, y se está tramitando la derivación porque son de Buenos Aires, y no tiene ningún sentido que estén acá esperando si necesitan unas prótesis, así que ya se está ubicando en traslados, como para que estos pacientes, una vez que se reubiquen, los puedan venir a buscar, que puede ser una ambulancia o un auto particular, ya lo dijo el médico, mejor si hay una ambulancia, pero creemos que ya en la tarde de hoy, más tardar mañana, ya van a tardar dos de alta. O sea que permanecerán todavía algunas horas más. Sí, por una cuestión de observación y de reacomodamiento, porque se tienen que organizar para que lo vengan a buscar, son mucha cantidad de gente, digamos, para que se vayan en un solo vehículo. Pero solamente va a seguir con un tratamiento la paciente Lidia Winkler, porque lo demás son fracturas, son, perdón, traumatismos, que lo que se está haciendo es analgesia, porque ninguno necesita alguna cirugía o nada posterior. Solamente hasta la pacientita que tuvo la fractura de fémur. Muy bien. Brevemente, porque sabemos que solo han actuado como hospital de paso por la gravedad del hecho, ingresó un joven de tan solo 14 años que sufrió un accidente en General Roca, Eduardo. Sí, sí, eso fue el viernes por la noche. Lamentablemente, un chico llegó a un estado bastante complicadito, se hizo la recepción desde nuestro hospital, y como tenía hora social, se ha derivado una clínica privada de la ciudad de Córdoba, donde realmente no tengo contacto a su evolución, porque pertenece no al sistema público de la provincia, sino al sistema privado. Muy bien. Bueno, y me decías que estuvo complicada la situación en el hospital, imagino que la condición climática y todo lo que esto conlleva por la época del año en la que estamos. Sí, normalmente estos días de lluvia hacen que no venga tanta gente, pero ayer muchísimas, se atendieron más de dos planillas, totalmente atípicos, muchísima gente por la guardia, y la internación, bueno, como decís vos, debido a la época del año, está por encima del 50%. Por eso es esperable esta época. Eduardo, ¿y qué tipo de problemas? ¿Tienes tipo de consultas? Ayer de todas las planillas que se dieron, dos planillas que se dieron en la guardia, son más de 50 pacientes, ninguno se ha internado, así son todas consultas espontáneas que tienen que ver, como te manifestaba antes, con situaciones respiratorias, que están relacionadas con la época del año, pero en ningún caso complejo.